Estamos en TV5 Linaresi y vamos a conversar con dos invitados que tenemos aquí. Damos la bienvenida a Yau Leder, que lo hemos tenido en relaciones. José Antonio Casco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y el republicano. Se agradece. Gracias por esta oportunidad. Ya a pocos días del 7 de mayo, que es un evento importante, donde nuestro interés es que vote la mayor cantidad de personas. Y también estamos con Miguel Rojas, candidato a constituyente, que también lo hemos tenido, pero por otras razones, por el huaychaje, por otras cosas que lo hemos entrevistado hoy. Muchas gracias por la invitación y agradecido también del espacio para que podamos informar y las personas puedan votar informados este 7 de mayo por republicano. Bueno, se nos viene muy cerquito. Ya estamos en la parte final y hay que ponerle con todo. Tú sabes que hay que ponerle energía a la vida y al deporte. Bueno, aquí Miguel es oriundo, ¿no es cierto?, de Linares, y practicaba, como se señalaba, el rugby aquí en la zona por bastante tiempo y por eso es un hombre fuerte, también un hombre joven. Es de los candidatos más jóvenes que lleva republicano a nivel nacional. ¿Qué haces? 24 años. 24. Y administrador público de profesión. Y eso es muy bonito porque, como hemos conversado en otras ocasiones, en republicano tenemos muchas historias de superación, de movilidad, y Miguel es el primer profesional de su familia. Correcto. Así que también es algo bien destacable para invitar a mucha gente joven a mirar la política, política, pero desde el lado positivo, con letras grandes, ¿no es cierto?, de querer influir en la sociedad chilena, pero siempre con ideas, siempre desde el sentido común, que es lo que nos ha caracterizado como movimiento republicano. Si mal no recuerdo, ¿estudiaste en Amelia Troncoso? Yo estudié en Amelia Troncoso, jugué voleibol también por Amelia Troncoso y también por Deportes Linares en voleibol. Y me desempeñé también jugando rugby en el Weichafe, trabajando aquí harto, y maulino todo el día, de toro y lomo, me crié en Colbún y pasé toda mi vida aquí en Linares. Así que un agradecido de mi tierra, la tierra encantadora que me dio a nacer y a crecer. Buena esa, Linares, tierra encantadora. Toda la razón. A mí me ha tocado ir conociéndolo a poquitito, todo lo que es la ciudad de Linares, porque de pequeño no siempre pasaba por la carretera. Sí, claro. Pero ya en varias ocasiones he podido estar acá y veo siempre el esfuerzo y las ganas que le pone todo habitante de la región del Maule, pero sobre todo en Linares siempre con mucho esfuerzo y mucha gama. Lo que pasa es que Linares, o sea, somos parte de la región del Maule con más de un millón de personas, pero la patria comienza en Linares. Su primer hecho de arma fue el 6 de abril de 1813 y poquito después la sorpresa de Hierbas Buenas, que en ese tiempo también pertenecía a Linares. Bueno, ahora estamos separados con Hierbas Buenas, pero de este conjunto, después se firmó el acta en Talca, pero así que la patria comienza en esta zona. Buena definición. Buena definición. Bueno, vamos ahora hablando de los principios republicanos. ¿Qué es lo que quieren plasmar en la Constitución? Bueno, nos vemos enfrentado a un proceso que nosotros no buscamos. Nosotros claramente el 4 de septiembre pensábamos que ahí había terminado este proceso constituyente, porque la ciudadanía, en una gran mayoría, cerca de 8 millones de personas votaron rechazo. Las cúpulas políticas de los distintos partidos políticos, donde no estaba el republicano, decidieron llevarnos a un nuevo proceso. Los diputados republicanos lo votaron en contra, pero ya siendo ley nos surge el derecho de poder participar, pero sobre todo para nosotros el deber de estar ahí y de que en cualquier texto que se plantee o que se quiera modificar estén las bases de la institucionalidad que han hecho grande a Chile. Desde el punto de vista de la libertad, la libertad de enseñanza, la libertad de culto, la libertad de conciencia, la libertad de emprender, que han sido tan cuestionados por aquellos que quieren refundar Chile, es para nosotros fundamental y por eso la energía y la fuerza que ponen republicanos en estar presente en este consejo y, a pesar de que no hay ambiente electoral, creo que tenemos una buena posibilidad de representar a millones de chilenos. Ahora, ¿por qué no hay este ambiente electoral que se suponía que iba a ser muy masivo, pero como que ha estado tibio y falta poco? Bueno, hay distintos factores. Las personas están cansadas de tantas elecciones. Por otro lado, el gobierno no ha hecho ningún empeño en difundir que tenemos elecciones obligatorias este 7 de mayo porque el gobierno ve como en las impuestas de opinión baja y dice, bueno, si estoy bajando, lo más probable es que si vota mucha gente no me voy a ir tan bien. A diferencia de lo que pensaban para el proceso anterior, donde el presidente se convirtió literalmente en el jefe de campaña de la prueba, hoy día no ha hablado de las elecciones del 7 de mayo y todo su gabinete estaba en silencio. Eso influye. Pero estos 8 días que nos quedan son muy importantes porque una gran cantidad de personas empieza a tomar definiciones y se da cuenta y dice, tengo que votar. ¿Por quién voto? Por eso es tan importante que en estos días los medios de comunicación puedan informar, puedan mostrar quiénes son los candidatos de las distintas coaliciones o de los distintos partidos. Aquí van 3 coaliciones y 2 partidos. El partido de la gente va independiente solo y el partido republicano también va independiente y solo a esta elección. Miguel Rojas, ¿qué quiere que se plasme la constitución? ¿Cómo van a estar los deseos si eres electo para plasmar? Sí, correcto. Yo hoy día soy un candidato joven, soy un candidato republicano y nacido, criado en la región del Maule. Y yo creo que, como bien decía José Antonio, nosotros los republicanos hemos abogado siempre por la urgencia social del país. Nosotros votamos rechazo. Nosotros creemos que este proceso no tenía que llevarse a cabo. Y es un poco lo que yo escucho diario, en el día a día de las personas. Que me dicen, ¿por qué un nuevo proceso constitucional? Si el tema de la inmigración ilegal, el tema de la seguridad, el tema de la educación, son temas que hay que solucionar. Los republicanos hemos siempre estado firmes en mantener la urgencia social de las personas y llevarlas al tema político. Y es por eso que en el texto constitucional, yo ante todo soy cristiano, y creo que hay valores y principios fundamentales que traen progreso y libertad a una sociedad. Por ejemplo, la familia como núcleo fundamental de la sociedad. El derecho a la vida, la libertad de culto, la libertad de enseñanza, la propiedad privada, los ahorros previsionales de las personas que sean de ellos y que sean heredables y no del Estado. Son principios, bases de la institucionalidad que es importante defender. Es importante también que podamos llevar como capítulo constitucional y de ser electo, quiero llevar a nuestras fuerzas armadas de orden y de seguridad para que lleguen un capítulo constitucional específico. Porque hoy día vivimos en nuestro país donde la inmigración ilegal está desatada, donde la seguridad es un tema que hoy día urge abordarlo, pero en la constitución tiene que estar como un capítulo específico porque nuestras fuerzas armadas de orden y de seguridad tienen una conexión con el poder del Estado. Y ahí también la importancia a la par de los principios y valores que creemos los republicanos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque seguramente en esta constitución van a haber gente de todas las tendencias. ¿Cómo llegar a armonizarlo? ¿Hay que conversar, ceder un poquito, ponerse intransigente en otras? ¿Cómo lo es? Bueno, siempre una instancia como esta es de diálogo, de debate, pero eso no quiere decir que uno tenga que aceptar todas las ideas que quiere plantear alguien, porque en la instancia anterior vimos que la izquierda no quiso debate y pasó literalmente una especie de aplanadora sobre una minoría que había sido una minoría circunstancial. Ellos ganaron por distintas circunstancias, ¿no es cierto? Pero no respetaron ningún tipo de diálogo. Nosotros somos distintos. Los republicanos siempre queremos el bien para la patria. Y eso implica conversar. Eso implica ponerse de acuerdo en ciertos temas. Pero hay temas intransables. Y en eso nosotros no vamos a ceder. La libertad de enseñanza, la libertad de culto, la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, son para nosotros básicos. Que esté en las fuerzas armadas y de orden es fundamental. Que tengamos un banco central independiente. Que tengamos una contraria con fuerza. Son cosas muy relevantes para el desarrollo y el progreso de Chile. También podemos hablar de temas nuevos, como la defensoría de las víctimas. En todas las campañas presidenciales, todos los candidatos hablan de la defensoría de las víctimas y cuando salen electos, como que se olvidan de la situación. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber ahí un órgano con la misma fuerza que tiene el Ministerio Público o la defensoría penal pública, ¿no es cierto? Que atiende a los delincuentes con abogados. Bueno, nosotros creemos que tiene que haber una defensoría de las víctimas. Con mucha fuerza queremos plantear también el tema de cero narcotráfico. Así como tenemos derecho hoy día por la Constitución de vivir en un ambiente libre de contaminación, nosotros queremos que en la Constitución también hoy día exista un principio para enfrentar con fuerza el narcotráfico. Sabemos que es imposible terminar con la delincuencia y con el narcotráfico. Pero si está en la Constitución, vamos a poder exigirle a nuestros tribunales, a nuestros legisladores, a nuestro ejecutivo, a nuestro presidente, que actúe con fuerza y con energía en estos temas. Por lo tanto, ¿estamos dispuestos a conversar? Sí. Pero hay temas que son para nosotros incansables. Hay temas que están complicados ahora como las migraciones. O sea, todo este problema del país con venezolanos, colombianos, de todos lados. Sí, nosotros encontramos que hoy día nuestro país es más inseguro que antes. Hoy día la violencia está arrasando nuestro país. Y lo que me preocupa a mí como candidato republicano en la región del Maure es que se empiece a normalizar los delitos que hoy día tenemos. Hoy día tenemos que los delitos se han agraviado. Tenemos sicariatos, tenemos tiroteos, tenemos que lamentablemente han muerto tres mártires en menos de un mes. Y vemos también que existe un gobierno indolente que ha sido incapaz de poder priorizar la urgencia de las personas. Hoy día lo que las personas me dicen es que no quieren un nuevo texto constitucional. La gente quiere que se les solucione el tema de la seguridad, que se reúne el tema de la inmigración ilegal. Recuerdo que hace cinco de años aquí en Linares nosotros pudiéramos estar tranquilos a las seis, siete de la tarde. Hoy día todos los locales comerciales están cerrados a las seis. Porque es inaceptable que los delincuentes afuera estén de fiesta y la gente del campo, la gente de bien, que cada día le pone el hombro a este país tenga que encerrarse en sus casas. Yo creo que tenemos que abordar este tema a nivel constitucional, pero también no generar falsas perspectivas a las personas. Porque la constitución regula el poder político, nos protege las libertades contra el Estado, sino que son las políticas públicas, el Congreso, que tienen que generar grandes reformas en materia de seguridad y inmigración ilegal. Yo creo que el que quiera que entrar a Chile tiene que estar por la puerta y no por la ventana. ¿Qué es el líder republicano para este conflicto? ¿Qué serio? Bueno, el lunes recién pasado estuvimos con Miguel y con otros candidatos y diputados también haciendo un punto de prensa junto delante de los tribunales de justicia, donde está la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, Santiago, pero que también mira hacia la ex sede del Congreso. Y ahí planteamos el tema de la migración, perdón, ahí planteamos el tema de narcotráfico cero, pero el día lunes anterior estuvimos en La Moneda hablando de la inmigración irregular cero. Y eso requiere una protección de las fronteras. Por eso es tan grave que los expertos hayan sacado el capítulo de las Fuerzas Armadas y de Orden y nosotros con toda la fuerza vamos a querer reponerlo. Porque la seguridad nacional, el resguardo de nuestra soberanía, de nuestras fronteras, requiere estar también a nivel constitucional. Y quienes van a ejercer esa labor también tienen que estar ahí. Por lo tanto, lo que decimos nosotros es que el tema de fronteras, el tema de seguridad nacional, tiene que estar en la Constitución, pero también los agentes que controlan que eso se lleve a la práctica. Bueno, cuando usted era candidato presidencial, incluso propuso una zanja y le puse a un don Pepe Zanja, ¿no es cierto? En ese minuto fue bastante fuerte. ¿Cómo lo ve ahora? Bueno, el tiempo nos ha ido dando la razón. Y lo vemos hoy día en hechos prácticos y era algo que a mí me tocó ver varias veces en Colchanes. Porque aquí muchos que se dedican a la política lo hacen desde un escritorio. La ventaja que hemos tenido nosotros, la fortuna que hemos tenido, es de poder estar en terreno. También la voluntad. Porque uno tiene que tener ganas de ir. Y en Colchanes veíamos esto que Twitter está corriendo la frantera con Perú. Una confrontación entre muchas personas que quieren entrar y pocos funcionarios públicos, carabineros, fuerzas armadas, que tienen que evitar que esto ocurra. O sea, el contacto físico siempre va a ganar la persona que tiene más cantidad, porque en este caso los militares no pueden hacer uso de sus armas de fuego. O sea, ¿qué pasaría si un militar dispara y le causaría a una mujer, a un niño, a un hombre? Sería un escándalo. Por lo tanto, hay que buscar una separación física. Y esa separación física en el altiplano es una zanja que también evitaba el contrabando. Porque hay muchas situaciones de contrabando, porque esto es como una especie de mesa plana, donde los vehículos en el día están todos parados y en la noche se prenden las luces de los camiones y pasan con el contrabando. Bueno, si hubiera una zanja eso no ocurriría. Y si viene una gran cantidad de migrantes, no pueden cruzar esa zanja y están obligados a pasar por el paso habilitado. Por lo tanto, lo que era motivo de burla hace un año y medio atrás, hoy en día está siendo reconocido, incluso por aquellos que votaron por el actor presidente. Bueno, falta muy poquito para esta elección. Así que un llamado a sus electores de Linares, usted que es de aquí, pues. Así es. Quiero hacer un llamado a que este 7 de mayo podamos votar por republicanos. El 7 de mayo se juega el futuro del país. Es muy importante que puedan todos votar, porque si se escribe mal una constitución va a afectar a las presentes y futuras generaciones. Yo como candidato republicano, el candidato José Antonio Casta en la región del Maule, quiero recuperar Chile, porque tenemos que recuperar la seguridad de nuestro país. Y eso se hace con personas derechas, personas de una sola línea y personas consecuentes. Los republicanos siempre hemos tenido la misma consecuencia en todo lo que hacemos. Pensamos a, decimos a y actuamos a. Y eso en el tiempo no ha dado la consecuencia. Los quiero invitar a que el 7 de mayo pueda votar por republicano, por Miguel Rojas, un joven maulino de toda la vida. Y quiero apostar en mi región. Lo que las personas dicen cada día es que quieren refrescar la política con nuevas caras. Y hoy día soy una imagen nueva en la región del Maule, que quiere aportar con mi experiencia, tanto como asesor parlamentario en el Congreso Nacional, y como mi carrera en mi trabajo público. Bueno, ustedes son buenos para mirar encuestas, ¿no? Porque estamos en el país muy dados a mirar encuestas. ¿Qué le dirían los números a ustedes si sacan más, sacan menos? Nosotros, nosotros la verdad es que no miramos mucho las encuestas. Si miráramos las encuestas, yo no habría sido candidato presidencial, porque en el año 2017, según las encuestas, yo quedaba en deuda. Pasaba para abajo de la línea de las encuestas. Es una motivación ver que hoy día los analistas, los medios de comunicación, hablan de que a los republicanos les puede ir bien, pero nosotros seguimos trabajando igual. Más allá de si obtenemos tres, cinco, ocho consejeros constitucionales o diez, como algunos aventuras, nosotros al día siguiente seguimos trabajando en la misma línea por Chile. Por lo tanto, lo que le pedimos a la ciudadanía es que se informe. Que vote informada, pero sobre todo que vote. Más allá de si vota por republicanos o no, a nosotros es importante que todos nos comprometamos con el bien y el futuro de la paz. Bueno, agradecemos entonces a Miguel Rojas Soto, que ha estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y agradecido con el espacio. Contento, Nocas. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en TV5. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos conversado, se nos viene una elección ya muy pronto y ustedes su responsabilidad es votar. Nosotros les entregamos el panorama lo más completo posible para que usted conozca todas las opciones. Gracias.